Una serie de hechos que han ocurrido en medio de unas circunstancias límite. O sea, yo el análisis que invito a realizar de lo que es la política española ahora mismo, yo creo que pasa por lo que ha ocurrido durante este tiempo de pandemia. No fue un tiempo normal. Entonces, las valoraciones que hagamos de los políticos tendrán mucho que ver con la lectura que los políticos han hecho de esa realidad. Y entonces tienes que empezar por entender dos tipos de políticos. A los políticos que no están en funciones de gobierno y a los políticos que están en funciones de gobierno. Y justamente dentro de ese grupo de políticos que están en funciones de gobierno, todo nos hace pensar a que la señora Isabel Díaz Ayuso ha sido la que ha tenido la mejor lectura de la realidad y del reto que estaba enfrentando. Y eso, sumado a la victoria apabullante que obtuvo en las elecciones del 4 de mayo, la convierte en una liderazgo, yo creo que muy, muy de tomar en cuenta en los próximos años de la vida política española. Ahora bien, tampoco podemos entender la política española en términos de inmediatez. O sea, la política tiene sus tiempos, tiene sus caminos y en este sentido estoy muy claro, ¿no? En cuanto a que esto es cuestión de esperar, recuperarnos, recuperarnos de esta crisis terrible que hemos estado viviendo y que las cosas vuelvan a su causa. Y yo creo que...